¿De qué sirvió la libertad? ¿Cómo usar mi tiempo aquí con la ilusión? ¡O puede dar! Si no quiero ser un frío, siento que ha llegado la hora de querer vivir. ¡O puede dar! Tal vez, si algún día encontrara el balón para salir de mi refugio. Tal vez, si por una vez fuera el actor, tal vez ya sabría que puedo gritar. ¡Venido a llorar todas las armas a caer y no desentirme más para vivir! ¿De qué sirvió la libertad? ¿Cómo usar mi tiempo aquí con la ilusión? ¡O puede dar! Tal vez, si no quiero ser un frío, siento que ha llegado la hora de querer vivir. ¡O puede dar! 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 Tal vez, si borrarme mi interés, para desgrana, de la suerte del estudo. Tal vez, si empezara la revolución, tal vez ya sabría Que puedo vibrar, que puedo creer, que puedo creerlo más Y no sentir que vas a un niño De que sirvió la libertad, como ser mi tiempo aquí Una emoción, una fe real, si no quieres Si no quieres, si no quieres, si no quieres, si no quieres Si no quieres, si no quieres, si no quieres Si no quieres, si no quieres, si no quieres Si no quieres, si no quieres Si no quieres, si no quieres, si no quieres De que sirvió la libertad, como ser mi tiempo aquí Una ilusión, una fe real, si no quieres Y en fin, en la guerra siempre fui Porque soy mi amor, es el momento de vivir ¡Júrenme a este gol! 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 para los hombres hace un donado